bueno acá estamos con el tego nos vamos a ver si podemos linear algún zavalito linear o robar como se le dice un día de mucho calor pero bueno esperemos tener suerte bueno estamos llegando a la cascada hay que caminar un buen rato hay un cholo lineado de franquito compared to hermoso miré la mano muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien 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 muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale que viene, Zabalito. De la cola. Levantalo. 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 la caña por la dura frango. Si Teo. ¿Viene duro? Si. Teo ¿puedes? Dale que pude, dale que pude. Mira, mira, mira. Muy bien Teo. Si. Espera, dejalo ahí. Espera que papi te lo buscan allá. Muy bien. ¿Girado o qué? ¿Viste? ¿Girado? Marilando con los muchachos. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Otro Zabalito, mira. Lindo ese, eh. Mirá. Esa. Esa. Que grande elbeja. Mirá lo que es, mirá. Miren el Zabalito como salta, Nico. Ay, se cortó. Es más chiquitito. Bueno, algo y algo. De nada. Miren que lugar. Las cascadas. Esto lo tengo con chaleco. Bueno, espero que les haya gustado el videito. Es una pesca cortita que vinimos a hacer. Ahora les voy a mostrar cómo pueden armar su brazolada para la niña. Y bueno, vamos a ver si hacemos un Zabalito a la parrilla. Bueno, la técnica es así para la niña. Se tira. Se espera que caiga. Miren cómo saltan los Zabalitos. Se pega un tirón como un cañazo. Se junta. Se deja que caiga. Se pega un tirón. Se junta. Y así. Así hasta que uno siente que enganchó algo. Bueno, amigos, miren. Les voy a mostrar cómo almo yo la línea para robar. Para robar o para línea Zabalos. Bueno. Acá tengo el rollito de tanza. En este caso uso el 60. Bueno. Depende de la cantidad de suelo que le ponga. Hay gente que le pone 10. Yo. Bueno, ahí nosotros usamos 4 anzuelos. Porque había enganche. Para no perder tanto anzuelos. Pero bueno. Le damos un largo aproximado. De un metro y medio. De tanza. Si. Que puede ser. Así en línea. Como para línea con la mano. O si la tienen cargada en el reel. Bueno. Van sacando. Un metro y medio. Depende de la cantidad de anzuelos. Si le van a poner mucho anzuelos. Saquen más. Dos metros. Pasamos. El anzuelo. Por el hojano. Hasta. Calcúlenle. El metro y medio. Que sacaron. O sea. Acá. De este lado de anzuelos. Me tendrán que quedar. Dos metros y medio. Bueno. Hacemos un nudito. Yo lo paso dos veces por adentro. Lo mojamos. Y estiramos. Ven. Si nosotros dejamos el anzuelo así. El anzuelo ahí medio loco. Entonces que se le hace. O sea. El pescado por ahí puede pegar. Y el anzuelo queda muy móvil. Lo que yo quiero lograr. Es que el anzuelo quede. Así ven. Pegado. En paralelo. A la tanza. Entonces que hacemos. Agarramos acá. Le damos dos vueltas. Como si fuera un nudo ajustable. Lo pasamos por atrás. Hacia adelante. Lo acomodamos ahí. Y vamos estirando. Y ahí se ajusta el nudo. Ven. Y estiramos. Entonces miren. El anzuelo queda en paralelo. A la tanza. Ven. Bueno. Dejamos. Que se yo. Unos veinte centímetros. Más o menos de tanza. Y le ponemos el otro anzuelo. Dejamos. Y hacemos el mismo procedimiento. Así con la cantidad de anzuelo que nosotros. Eh. Querramos poner. Pasamos dos veces. Se moja. Bueno yo ahora no lo mojo porque. Estoy pasando el video. Si o no. Le damos dos vueltas. En la pata del anzuelo. Y estiramos. El nudo este se puede ir acomodando. Así que. No se preocupe. Y así nos va quedando. Esperen que voy a agrandar. Entonces nos queda algo así. Lanzuelo a anzuelo. Unos veinte centímetros. Y ven. Quedan paralelos. A la tanza. Entonces cuando nosotros. Tiramos. El anzuelo queda fijo. Y tensado juntamente con la plomada. Engancha el. El pez. Más fácil. Para finalizar. Hacemos un ojal. Pasamos así. Y hacemos un nudo. Entonces. Después que hacemos. Metemos acá la plomada. La pasamos. Como si fuera la plomada de esto. La pasamos por el ojal de la plomada. Pasamos el nudo. Metemos la plomada por adentro. Y en este ojal le vamos a enganchar la plomada. La plomada del. Yo diría. Es sesenta para arriba. Asi que bueno. Asi hacemos. Asi hago yo mejor dicho. Eh. Nuestra. Línea. Si. Asi ponemos los anzuelos. Para alinear. O robar. Sábaros. Bueno amigasos. Asi vamos a terminar el videito que doy. Ya prendi el fueguito. Y vamos a hacer el sábarito a la parte. Y vamos a hacer el sábarito a la parte. La parrilla. Bueno. Vamos a dar vuelta a esto. Que creo que ya está. Me tocó un día de viento. Y frío. Estoy con pulver. Mira. Mira lo que está esto eh. Es nuestro sábarito. Nos vemos en el próximo día amigos. No se olviden de suscribirle. Dale like. Bueno. Compartir. Y todo lo que se. Le ocurra. Nos vemos. Dios les bendiga. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse.